Primero fueron los representantes de cada comando quien este jueves sostuvieron una reunión donde se comunicó el respaldo del ex candidato presidencial Alfredo Sfer sobre su apoyo a la carta de la nueva mayoría Michelle Bachelet. Un respaldo que sigue sumando votos a favor de la expresidenta. Yo quisiera agradecer a nombre del comando de Michelle Bachelet la actitud constructiva que han tenido los representantes del comando de Alfredo Sfer y lo más importante que aquí todos tenemos que trabajar no solo por obtener un gran resultado en la segunda vuelta presidencial sino que por algo más importante cambiar Chile para mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Coincidencias pero también tenemos, creemos que se ha incorporado una visión estructural en este programa sobre la visión verde que hemos presentado en toda la campaña de Alfredo Sfer. Votar por un candidato presidencial es cuestión de ética, nosotros hemos presentado una campaña ética y debemos avanzar en estos temas porque las generaciones futuras nosotros tenemos una responsabilidad para con esas generaciones futuras y a ellos tenemos que rendirle cuenta. Horas más tarde y ahora el protagonista de este comunicado se reunió con la candidata para formalizar este respaldo el cual fue tomado con mucho entusiasmo por la ex directora de ONU Mujer. Hoy he venido a hablar personalmente con la señora Michelle Bachelet sobre una serie de acuerdos que hemos tomado, más de 40 medidas, programas estratégicos en los cuales estamos de acuerdo y quiero decir que ha sido una conversación personal. Yo sé que este apoyo es mucho más que un gesto de persona a persona porque refleja, tal como él lo ha señalado, una coincidencia esencial de mirada sobre el país y el futuro del país que queremos construir. Ante esta noticia el economista y líder espiritual hizo un llamado a que la gente vota conciencia y que su respaldo no refleja precisamente el pensamiento de su partido. Quisiera decirle a todos ellos que tienen la libertad de conciencia de votar por quienes ellos estimen conveniente. Este es un derecho cívico que ellos conscientemente van a ejercer. En la reunión entre Bachelet y Sfer trataron temas como la importancia de crear políticas en torno de los recursos naturales, la creación de un ministerio de los pueblos originarios, hidroaicena una nueva constitución y por sobre todo la reorganización del territorio nacional. Sin embargo desde el partido ecologista verde por medio de un comunicado anunciaron su descontento recalcando que el votante ecologista es una persona informada y coherente por lo que el llamado a votar por la nueva mayoría no sería una opción.